Bienvenidos a un nuevo video Tuve la oportunidad de trabajar en la service de ASUS TAN PUBLICIDAD TAN PUBLICIDAD Dios La gente piensa que comer, cortar chistes y no Pues la comida en realidad tiene toda una estructura que tu lo aprendes en español No es porque es loco No es porque es loco No es porque sea sinos y sea loco No es porque tu lo cocinas Uno lo cocina, yo lo cocino Hay una pregunta que de repente Te hacen muy seguido Y es ¿Por qué estoy gordo? Eso después